Mujer, tus películas siempre están bien raras, ¿la neta? Es que no mames, lleva como si comienzas así con puras figuras raras Como los conciertos, ¿no? Los videos que ponen de fondo No, no sé cómo se supone que eso es una película Güey, bueno, yo tampoco sé y no voy a saber si continúas hablando y quejándote Es que al menos me gustaría saber qué es lo que estoy viendo, es como psicodélico o algo así Sí, es como cubismo, pero en video ¿Y eso en español significa? Güey, ¿cómo no sabes qué es cubismo? Güey, ¿cómo voy a saber? ¿Nunca tuviste una clase de artes en secundaria, prepa? Ah, nadie hace nada en artes, la profe ni iba a la clase Es como Picasso, ¿conoces eso? Es cultura general Ah, Picasso, el que dibuja garabatos Esos garabatos son cubismo, güey Igual Picasso es solo como un vistazo a la superficie Eres como un poser, un poser del arte ¿Quieres saber algo curioso? Yo soy el viciniente de Picasso Bueno Sí, pero es que nunca entendí el mensaje que decía O sea, si es cubismo, ¿por qué nomás son cubos? Mi madre siempre me ha dicho que le decían así porque las figuras que se formaban parecían cubos Pero para mí siempre se han visto como cosas sin forma Bueno, eso es como los que les dicen analítico Pero sí hay unos más normalillos Ah, pues sí, hay diferentes tipos, pero aún no entiendo ¿Por qué cubismo entonces? Bueno, ese nombre yo lo entiendo porque como Los artistas intentaban representar en tres dimensiones Pero en dos dimensiones Es como si tomaras un montón de fotos de tu cara Así desde distintos ángulos Y las juntaras en una sola Ah, ¿como un collage? Sí, un collage de perspectivas Pues suena muy bonito para los resultados, claro Bueno, eso es como que tu opinión personal, ¿no? Es que objetivamente es arte pretenciosa ¿Cómo puedes calificarlo objetivamente? Es arte y como lo calificas depende de ti Para mí son más como gustos generales O sea, ¿quién preferiría ver esto Encima de una pintura realista que se le nota que tiene esfuerzo? Bueno, eso es subjetivo Subjetivo, claro Bueno, son gustos personales Por ejemplo, a mí no me gusta tu cabello ¿Tu cabello qué? ¿Pareces vieja? El género es subjetivo Además, es arte como el siglo pasado Era como que querían buscar una nueva forma de expresarse o algo así Ah, ¿entonces querían pintar las cosas de otra forma? Sí, era como que buscaran formas diferentes para pintar las formas así de siempre Pero seguía siendo lo mismo porque el objeto seguía siendo el mismo objeto, ¿entiendes? Ah, ¿entonces es como abstracto? No, güey, la figura sigue ahí y no es abstracto Ya, ¿pa' qué te enojas? Son solo pinturas De hecho, también esculturas y eso Ya, ya, entiendo O sea, ¿no estábamos viendo una película? Pues tú, güey, es que No te aguantas nada Eche control ¿Y ahora? ¿Qué onda? La cacera no quiere que fume dentro Café y cigarro ¿No crees que es un desayuno terrible? Oye, son las seis de la tarde, me estás chingando Oye, son las seis de la tarde, me estás chingando Oye, son las seis de la tarde, me estás chingando Oye, son las seis de la tarde, me estás chingando Oye, son las seis de la tarde, me estás chingando Oye, son las seis de la tarde, me estás chingando Oye, son las seis de la tarde, me estás chingando Oye, son las seis de la tarde, me estás chingando